Los quiero mucho. Lo denominamos conciertos performance. Va a ser algo diferente. El barba ha tenido la gentileza de invitarme a mí, invitar a otros artistas fabulosos y queremos... Una vueltita mientras nos vas contando. Queremos marcar la diferencia, no es más. No, el diseño es... Tú marcas la diferencia desde que naciste, tú tranquilo. Muchas gracias, muy amable. Miren la ropa que se está haciendo... Tenías que haber venido sin más. Sí, próximamente vamos a lanzar una línea de ropa de mujeres. Exactamente. Bueno, ¿qué nos van a cantar? Bueno, tú no. ¿Qué nos van a cantar? Una muchacha de esta ciudad. Ah, qué bonito para todas nosotras. ¿Y tú qué vas a destruir? Vamos a pintar algo. El artista aquí con nosotros, Floyd. Kofi Arronte, José Luis. Floyd, ¿cuándo de nuevo? Mañana. Mañana. Enrique, Habana 1957. Bienvenido, póngase bolsas todos para que no les caiga la pintura. Concierto performance. Dime. Una muchacha por esta ciudad Ha decidido mandarme su amor Ella me dice que me quiere ver Y yo le digo no vale la pena Ella me escribe con intensidad Cada mañana por el internet Hoy vi su foto por primera vez Y te aseguro que vale la pena Sí, sí, que venga ya Que estoy sentado aquí en un laberinto Veo su foto que me desespera Y te aseguro que vale la pena Sí, sí, que venga ya Que estoy sentado aquí en un sentimiento Es una tentación que me condena Y te aseguro que vale Que vale la pena Esta muchacha tiene la virtud De acelerarme tanto el corazón Que no he podido con mi timidez Que no he podido con esa verdad que llega Ella me mira, ella me atrapa Tenerla es una locura Esa muchacha me robó la noche Esa muchacha me robó mi luna Sí, sí, que venga ya Que estoy sentado aquí en un laberinto Veo su foto que me desespera Y te aseguro que vale la pena Sí, sí, que venga ya Que estoy sentado aquí en un sentimiento Es una tentación que me condena Y te aseguro que vale Que vale, que vale la pena Tengo tu compañía Tengo tanto que no sé Qué voy a hacer Tengo lo que quería Ahora tengo lo que imaginé No, 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 no Tengo tu compañía Tengo tanto que no sé Oye, qué voy a hacer Tengo lo que quería Pero te juro que vale la pena Yo te aseguro que vale la pena Dile Sí, sí, que venga ya Que estoy sentado aquí en un laberinto Veo su foto que me desespera Y te aseguro que vale la pena Oye Sí, sí, que venga ya Que estoy sentado aquí en un sentimiento Es una tentación que me condena Y te aseguro que vale Que vale la pena Sí, sí, que venga ya ¿Cómo? Sí, sí, que venga ya ¿Cómo? Sí, sí, que venga ya Para papelos, tímeros, tímeros, tímeros Si, sí, que venga ya A la novia, y le juboe Y te aseguro que vale la pena A la novia, y le juboe Para papelos, tímeros, 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 tímeros ¡Gracias! ¡Gracias!